¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que está solita, acompáñame Las noches de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dile y pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene la pista, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom Can you grab it? Yeah, uh, let me unplug it real quick Cause uh Yeah